Pica la vispita, pica, pica y hace bola Pica la vispita, pica, pica con la cola Pica la vispita, pica la vispita, pica, pica y hace bola La mujer es como la vispita, que contenta te da pura miel Pero si se enoja, pero si se enoja, de puro coraje se te hincha hasta la hiel Pero si se enoja, pero si se enoja, de puro coraje se te hincha hasta la hiel Pica la vispita, pica la vispita, pica la vispita, pica pica y hace bola Pica la vispita, pica la vispita, pica pica con la cola La mujer es como la vispita, que toda su vida es puro trabajar La mujer es como la vispita, que toda su vida es puro trabajar Pero si se enoja y tú no la valoras, de puro coraje ella te manda a volar Pero si se enoja y tú no la valoras, de puro coraje ella te manda a volar Pica la vispita, pica la vispita, pica pica y hace bola Pica la vispita, pica la vispita, pica la vispita, pica pica con la cola ¡Ejey! Con saborcito ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! 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 Pica la vispita, pica la vispita, pica la vispita, pica pica y hace bola Pica la vispita, pica la vispita, pica la vispita, pica pica con la cola Música